Música No sé si llega a ser una pre, pero bueno, acá va a funcionar el centro de arte de la universidad en el marco de un proyecto mucho más grande, por supuesto. Pero estas tres plantas van a estar destinadas a muestras visuales, audiovisuales, sala de concierto, grabación de teatro, danza. Y lo que hicimos hoy, antes de que empiecen a romper para la etapa final, para ir al nivel cero de la calle 48, es armar una pre-inauguración con algunos grupos de danza, de teatro, acciones permanentes, en fin. Estamos muy esperanzados en que esto se pueda hacer. El centro de arte y cultura es parte de la resignificación de este inmenso edificio que construido en épocas de la dictadura, iniciado con Honganía y terminado con Videla y que muchos años albergó a las facultades de Humanidad, de Psicología, que era departamento en ese momento, y Derecho. Pensado, bueno, como en el pensamiento de la época, pensado para adentro, para el control, para que faltaran lugares de encuentro, para que no tuviera patio. La ciudad de La Plata no puede vivir sin su universidad, y la universidad no puede vivir sin la ciudad de La Plata. Es una simbiosis que hace que cada cosa que la universidad haga por su crecimiento su planetario, su tren, su micro universitario, su comedor, el pasaje del bicentenario. Bueno, está pensado para la ciudad. El boleto gratuito para los estudiantes. Bueno, desde las cosas tangibles hasta las conquistas sociales, no tienen la exclusividad de la universidad pública ni la exclusividad ciudadana, sino que somos la misma cosa. Es muy emotivo y muy fuerte, en el sentido de que dentro de unos años este lugar donde estamos pisando, va a ser un lugar totalmente distinto, así que es muy gratificante estar en un momento de génesis, de un espacio que promete mucho dentro de la ciudad de La Plata. Esta es una ciudad muy poderosa a nivel de producción artística, a nivel de visuales, así que sí, creo que necesitamos cada vez más espacios y más afianciamiento de los espacios que ya actualmente están en la ciudad.